Hola amiguitos de Un Tío Atractivo por el Mundo Hoy os voy a explicar las tres razones por las que tenéis que viajar a Oporto Primera razón, porque es una ciudad muy bonita Segunda razón, porque es una ciudad muy barata Tercera razón, porque las portuguesas son muy guapas Es mentira, no hay tercera razón El chiste de todo picos de hoy En Oporto tienen unas técnicas muy agresivas para que entres en su tienda ¡Entrecosto! Además podemos ver que algunos carteles los escribe Rajoy ¡Solchichosh! Amiguitos, esto es la plaza de los aliados y esto es lo que tiene aquí colgados Esta fuente se llama Voy a echar la pota Las ferias de Oporto se caracterizan por tener obras de grandes dibujantes Aquí tenemos a Michael Jackson cuando actuó en el planeta de los simios Aquí tenemos a Bob Marley después de fumar algo muy raro Bueno y no os perdáis aquí a uno de los Monty Python En el Señor de los Anillos, al lado de Aragón Pero vamos, Aragón que es un tío de Zaragoza Porque mira qué cara tiene Y bueno, tampoco os podéis perder el dibujo de cuando el Fari se apuntó al gimnasio Aquí lo tenéis El Fari está a cachas, eh La mandanga, lo lai, lo lai Y ahora vamos con mi obra favorita Mirad qué bien, qué bien, eh No se sabe si es Frodo, si es el Tyron Lannister Y aquí tenemos a Arias Cañete al lado de Cristóbal Montoro La verdad es que esto es un no parar porque mirad, mirad aquí Aquí tenemos a Spiderman, el hombre araña Y a su novia, la mujer foca Vaya jeta que tiene Pues sí, salgo con Spiderman porque me gusta mucho Pero vamos, que lo que más me gusta son los gollos Y ahora vais a flipar con el que creo que es el mejor dibujo Que es Sumaker Walking Dead Dicen que ha salido del coma Pero yo creo que no Creo que lo que pasa es que ha resucitado y es un zombie Amiguitos, eso que tenéis a mi espalda No es ni la cúpula de los Simpsons Ni la de la serie, la cúpula Ni nada, es el palacio de cristal Sí, de cristal, mirad ¿Y cómo le llamamos a esto? Pues, eh, el palacio de cristal Pero si no tiene cristal Ya, pero a mí me gusta mucho el cristal Pero, 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 ¿qué dice? Pero si, que si no duermes en el sofá Venga, pues lo llamamos palacio de cristal En esta tienda podemos observar Cómo en Oporto los precios nunca dejan de subir Ahora vamos a ver un sitio de Oporto Donde tienen vetada la entrada a David Bisbal La casa de la música Como curiosidad, os diré Que aquí viven muchos notas Blancas, negras No os hace gracia porque no sois músicos Hostos de puta Y como no podía ser de otra manera Estando en Oporto Os voy a tocar un fado Fado, fado, fa El chiste para músicos de hoy Pues nada más, amiguitos Desde la Riviera Du Oporto Du Duero Du de donde coño sea Me despido Si os ha sabido a poco Pues habéis venido vosotros Ale, muchas gracias por vuestro tiempo De nada por el mío Si queréis que os enseñe algo más Solo tenéis que pinchar aquí Algo más de Oporto, por supuesto No de otras cosas Pedazos de marranos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!